Turmenistán y Corea del Norte son lugares misteriosos con líderes enigmáticos. Son las naciones con menor libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras y encabezan los últimos lugares en derechos humanos. Estos son los dos peores países del mundo en pleno siglo XXI. Bienvenido al segundo episodio de esta épica batalla. ¿Estás listo para la locura? En Turmenistán, el buen Turmenbasi mandó a construir un castillo de hielo en el desierto y además pidió que tuviera un zoológico plagado de pingüinos. Lamentablemente era una idea tan loca que no se pudo cumplir. Por si fuera poco, prohibió el tabaco, el balet y hasta los cachorritos. El colmo fue que le puso su nombre al aeropuerto, al que llamó Aeropuerto Internacional, Zaparmirat Turmenbasi. Y le puso su nombre a una ciudad costera. En verdad, le llamó Turmenbasi. Y si esto no fuera suficiente, mandó a imprimir nuevos billetes con su rostro. El tipo estaba completamente fuera de control. Y de pronto, el buen Turmenbasi perdió la vida. Pero dejó a cargo a un hombre completamente loco. Su dentista, el buen Gurbanguli Verdi Muhamedov. Pudiendo escoger algún familiar, este loco escogió como su sucesor a su dentista. Quien al llegar al poder pidió que le digan Arkadak, que significa el protector. Y uno de sus primeros actos fue construir una estatua de oro enorme de sí mismo montando a caballo. Oh, los dictadores y su gran obsesión por las estatuas de ellos mismos. Pero esa no fue la única obsesión de estos caballeros. Nuestro querido Verdi Muhamedov, o Verdi, como le dicen sus amigos, se enamoró de los cachorritos. Una hermosa raza de perros llamada Alabay, que están preciosos. Marco Polos, me encantan esos cachorritos. Y su amor por los Alabay fue tan grande que nombró el año 2018 como el año del Alabay. Además, obligó a los bancos a donar el 12% de sus ganancias para mejorar la raza de los cachorritos. Y por si fuera poco, construyó una especie de veterinaria o ciudad gigante exclusiva para los Alabay. Pero Marco Polos, esto no era suficiente para nuestro querido Verdi Muhamedov. Ya que mandó a construir una estatua gigante de su perrito favorito. Esta noticia le dio la vuelta al mundo. Pero Marco Polos, los Kim, no se quedaron atrás, porque ellos también desarrollaron una obsesión con las hamburguesas. Papá Kim amaba tanto las hamburguesas que tuvo la grandiosa idea de declararse inventor de las deliciosas hamburguesas. No es broma, realmente en Corea del Norte creen que Kim Jong-il inventó las hamburguesas. Parece que Kim Jong-un se comió todas las hamburguesas que le hizo su papá. Fue tal el amor por las hamburguesas que cuando Kim Jong-un se reunió con Trump, corrieron rumores de que el líder supremo le ofreció a Trump abrir un McDonald's en la capital norcoreana. Tal y como una vez pasó en la Unión Soviética. Marco Polo, si quieres saber un poquito más sobre la historia de la comida rápida, aquí tienes unos videos que seguramente te encantarán. Créeme, están espectaculares. Por cierto, la obsesión de estos locos no quedó aquí. Marco Polos, nuestro querido Verdi se obsesionó con los caballos. Por eso la famosa estatua de él montando a caballo. Por si fuera poco, comenzó a realizar carreras, donde él siempre debía resultar ganador. Pero en una competencia se cayó. Obviamente sobrevivió, pero nuestro querido Verdi mandó a censurar este video en todo el país. Pero nada de esto era suficiente para el buen Verdi, porque se le ocurrió realizar un concurso de belleza para caballos, donde nuestro dictador favorito era el único juez. Y el ganador resultó ser su caballo favorito. Y hablando de competencias, estos caballeros tuvieron la grandiosa idea de crear sus propios Juegos Olímpicos. Turmenistán fue sede de los Juegos Asiáticos de Artes Marciales del año 2017. Y para ello construyeron una Villa Olímpica más cara que la de Río en 2016. El estadio principal fue impresionante y tenía una cabeza de caballo en honor a uno de los animales favoritos de nuestro querido Verdi. La inauguración fue impresionante, tanto que costó más que la de los Juegos Olímpicos de Brasil. Marco Polos, los Kim estaban celosos de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, al grado que mandaron espías para derribar un avión de Korean Air, aerolínea surcoreana que tenía 115 pasajeros a bordo y lamentablemente ninguno sobrevivió. Pero esto no era suficiente para los Kim, por lo que planearon sus propias Olimpiadas Socialistas. Fueron en el año de 1989 y para esos Juegos construyeron el estadio más grande del mundo. Más grande que el Azteca, que el Maracaná, que Wembley. Se trata del rongrado primero de mayo. Marco Polos, estos dictadores dan miedo, ¿verdad? Pero te preguntarás, ¿y cómo consiguieron el dinero para construir todo esto? Queridos Marco Polos, Turmenistán tiene las cuartas reservas de gas natural más grandes del mundo. Esto ayuda a que nuestro querido Verdi Muhamedov viva como un auténtico rey. Y además, ayuda a que el buen Verdi sea amigo del mundo entero. Pero Marco Polos, Corea del Norte no es amigo de casi nadie y debido a los bloqueos económicos deben buscar otras maneras de conseguir dinero. Y por eso crearon la Oficina 39. Una oficina donde mandan trabajadores norcoreanos infiltrados a otros países. Donde trabajan de albañiles. Incluso en esta oficina, los norcoreanos crearon el virus informático WannaCry, en el que bloqueaban el acceso a las computadoras de muchas personas alrededor del mundo. Y para liberarla, a cambio, pedían dinero en bitcoins. Y por si fuera poco, en esta oficina crearon billetes de 100 dólares falsos. Que eran idénticos a los originales. Al grado que eran prácticamente indetectables. Se les llamó los super dólares. Y el gobierno de Estados Unidos tuvo que crear un nuevo billete de 100 dólares para solucionar este grave problema. Creado por los hombres de Kim Jong-un. Queridos marcopolos, quiero enviar un gran saludo a Martin The Gamer. Un auténtico marcopolo que adora la historia de Turmenistán. Por cierto, seguramente te estarás preguntando, ¿y quién más hicieron con todo ese dinero? Verdi Muhamedov remodeló la capital de Turmenistán y la volvió hermosa. Ashgabat se llenó de edificios de mármol blanco, al grado que ganó un récord Guinness. Como la ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo. Y también mandó a construir un hermoso aeropuerto en forma de pájaro. Que ya quisiéramos tener en nuestros países. Sin embargo, tanto la ciudad como el aeropuerto están completamente vacíos. No hay nadie. Solo existen para el gusto de nuestro querido dictador. En Corea del Norte construyeron rascacielos enormes, extremadamente modernos. Que hacen parecer que el país es una potencia mundial. Pero marcopolos todo es una fachada. Por ejemplo, el edificio más famoso es el Hotel Ryugyon. Que está tan mal diseñado que prácticamente no se puede visitar. Y lo más loco de todo es que utilizan el dinero de la oficina 39. Para construir algo que solo las grandes potencias podían permitirse. La bomba atómica. Oh, los norcoreanos dan miedo, ¿verdad? Pero quizás no se compara con el miedo que puede dar el famosísimo Turminator. Nuestro querido Berdy Mohamedov está completamente loco. El señor es físico-culturista. Y se pone a demostrar su habilidad en el gimnasio. Además, es conductor de coches de carrera. Y practica deportes extremos. Al grado que condujo alrededor de un cráter de fuego. Y por si esto no fuera suficiente. Nuestro dictador favorito está para ir al ejército. Oh, marcopolos. Pero lo más gracioso de todo es que este hombre es cantante. Y obliga a los turcomanos a cantar y bailar sus canciones. Marco Polo, ¿para ti cuál es el país más loco del mundo? ¿Turmenistán o Corea del Norte? Escríbelo en la caja de comentarios. Y agárrate bien, porque a continuación vienen todas las locuras de un jalón. Marco Polos, ¿cómo olvidar aquella época en la que papá Kim revolucionó la industria de la moda? Según los norcoreanos, el legendario traje color kaki de nuestro excéntrico líder estaba por todo el mundo. Nuestro querido Turmen Bassi le cambió el nombre al pan. Y le puso el nombre de su mamá. Mientras Kim Jong-un se hizo amigo del basquetbolista Dennis Rodman. Nuestro querido Verdi invitó a Jennifer López a cantarle las mañanitas en su cumpleaños. En el año 2020 hubo un terrible virus que hizo al mundo entero colapsar. Y nuestro querido Verdi tuvo la grandiosa idea de prohibir el nombre de la enfermedad. Para así tener cero casos. Oh Marco Polos, este señor es todo un genio. Mientras que en Corea del Norte el abuelo Kim aseguró haber inventado la cura contra el enanismo. Así que juntó a todas las personas de baja estatura y se las llevó a una isla que hoy es conocida como la isla de los enanos. Marco Polos, estoy agradecido por no haber nacido en uno de esos países. Creo que la gran mayoría de nosotros es muy afortunado. A menos que haya nacido en Venezuela. ¿Estás preparado para conocer la historia de Venezuela? ¿Una historia épica, legendaria y asombrosa? ¡Gracias!